Que lo que mi gente, tu sabes que el día de hoy bajé para acá con el loco mío en el supercumado Paquitín Bajamos a una vaina underground Se me gusta ver a mi gente que no cualquiera se meta de delincuencia Porque el loco tiene tiempo joseando y me está diciendo Manito, uff, tu sabes, yo estoy tirando ahí para la música y nadie le quiere hacer caso Uff, me tiró a mí Yo no tengo ni que tanto apoyo, pero yo apoyo a todo el mundo, a bacanería Para que veas que no hay... Hey niño, tu sabes, todo frío Dime a vos Dime a vos, antes de empezar la entrevista vamos a hablar un poco de ti Dime tu nombre Yo me llamo José y me dicen flaco, para que ustedes sepan, el flaco Ahí te dicen el flaco, ¿y por qué te dicen el flaco? Ellos saben, saco de judero y flaco saco porque baila también Flaco, flaco saco y flaco judero también Flaco judero, ya saben Tienes doble personalidad Doble personalidad, así mismo Manito, y vamos a hablar primero, vamos a empezar con tu infancia, ¿cómo fue tu infancia, Manito? Desde chiquito, tú sabes, una educación heavy, normal En la escuela, ¿cómo fue tu actitud en la escuela? ¿Cómo fue todo eso? En la escuela yo estaba heavy heavy en los primeros, después yo me dañé, en verdad Me comencé a juntar con un par de chamaquitos y hicimos un par de desorden y me botan, tú sabes Y ahí mismo en la escuela, ¿tú te dañaste fue por las mujeres o por los muchachos? Ellas saben, las mujeres y los cuerdos Las mujeres en computa contigo, ¿verdad? En computa, ya saben que no de boca, ¿eh? Manito, cuéntame una historia, más o menos Tú no tuviste ningún problema en la escuela con los profesores y nada de eso Escuchen esto para que ustedes sepan que uno era chuca y de verdad Una vez, muchacho, un profesor me tenía en zozobra, niño, ¿eh? Tú sabes, lo esperé afuera y le piché las cuatro, ¿cómo es? Las cuatro, ¿cómo es? Para que ustedes estén claro Porque me imagino yo que ese profesor es de matemática cuando viene a ver O social o cualquiera No, niño, era de francés, me tenía en zozobra Ah, ya tú sabes Usted tiene en zozobra, manito Porque, eh, cuando tú lo pinchaste, ¿cómo él pensó en ti de una vez? No, tú sabes, pero me tiraron para adelante El que me tiró para adelante fue un bobo para él Que lo pere afuera y le sacó golpe ¿Cómo fue eso? Él te tiró para adelante con el profesor ¿El profesor te botó en la escuela y todo? No me botamos, me andaba con mi mamá Pero tú sabes que después yo trabajo y no me soy psicópata Estaba lleno de odio, era Manito, ay, mi, vamos a ver en ese mismo entorno La infancia tuya, por ejemplo, en la calle con los menores ¿Cómo fue tú en la calle, jugando el topado y eso? Cuéntame No, mi infancia fue en verdad normal Educación, jefe, yo me dañé por el sistema Y ya, yo era pelotero, en verdad, niño Yo jugaba pelotas de 27 años ¿Y tú eras duro, tú eras duro? Oye, que soy duro Tú a mi casa y tú me encontraste en todo el trofeo, eh ¿Qué va a ser tu jugada? Picha, el niño Ah, pues tú era igual que yo, yo jugaba también Estaba frío, se la vuelta Manito, ¿cuántos años tú tienes hoy? 19 añitos Ya, por ejemplo, estamos hablando ya de tu etapa de 13 a 15 años La etapa tuya y 16, ¿cómo fue, más o menos? Pelota, pelota, pero ya llegó un tiempo ya que en verdad, tú sabes, necesitaba apoyo ¿Y por qué te desencantaste, Manito, la pelota? Me desencanté porque nunca tuve un padre que tuve ahí conmigo Nunca me dedicó tiempo ¿Por eso fue? Porque tu papá nunca tuvo tiempo para... Nunca me dedicó tiempo, niño Y yo que le decía a ver play, a verme jugando Y nunca iba, me dejaba esperando, niño ¿Y eso te desencantaba y hasta que le diste banda de eso? Me desencanté, cogí la calle, tú sabes, un solo juguero, ya saben, eh Manito, ahora vamos a hablar, Manito, de la calle Cuando tú cogiste la calle, ya Queremos que tú eres un chamaquito Que está aquí, en verdad, porque yo he visto pelitos y pelitos de cosas Háblame de eso No, tú sabes, yo cogí la calle, empecé con los buenos míos Empecé a robar, tú sabes, en casa Normal, imagínate cositas Y después íbamos subiendo, tú sabes Pellicando y así Pellicando cositas, uh, ¿qué es lo que? Y yo estoy aquí mal puesto, fuá Ahí comenzamos, después le dimos más fuerte Pero ya, más o menos, cuando tú empezaste a eso ¿Cómo tú lo veías en ese tiempo? ¿Bien o mal? ¿O era por una necesidad? Yo lo hacía por joven, niño, por estar en el coro y por encajar Eso yo no tenía mente en ese tiempo ¿Por encajar tú lo hacías? Por encajar en el coro, ¿qué es lo que es? Si tú no haces eso, tú no me encajas Y yo estoy frío, entonces, vamos a hacerlo, entonces Más o menos yo te pelean a prueba, eh Para que tú hicieras esto hasta que... A prueba, niño, ¿saben, eh, quién son? Manito, ahora cuéntame, cuéntame En esa misma etapa, más o menos Que tú me estás contando la historia atrás Yo quiero que tú me cuentes la historia Cuando tú haces el robo Que tú me dijiste que eso fue el gran robo Opa, tú sabes, estoy computando por el pan Opa, pero que ya yo estoy comenzando otra casa, niño, ya Estoy en la calle ¿Ya tú estabas en eso antes ya? Tiene un sonido que me están buscando Y yo, tú sabes, coger, coger, chillin Pero yo estoy chillin, eh, niño Normal, normal Normal, porque uno no tiene cabeza cuando uno hace esas cosas Está bien, estamos en una casa Estamos maquinando, ¿qué lo que vamos a hacer? Estamos fumando Tú sabes, en la galería Me entra una llamada Que es lo que hay una vuelta en una casa De tal y tanto Y yo, ¿verdad? Vamos a esto, entonces Tú sabes, cuidero Y ahora cuéntame Cuando fueron a hacer el proceso, ¿cómo fue eso? Nada, pedimos un in-dry normal Y nos metimos a la casa del tipo Y le quitamos todo Cadena, todo celular, toda la vagina Entonces Después que hicieron todo eso Que le quitaron la cadena Todo eso, todo ¿Qué pasó ahí? Lo gastaron todo Se fueron en rumba Se dividieron Se movieron para otro lado ¿Qué pasó ahí? Si te digo la verdad, niño Que me hicieron habilidad Ellos te pellizcan, ¿eh? Hicimos el reba todo Y tú lo que me hicieron Y me lo hicieron habilidad Y nunca me mencionaban Y que estamos estudiando Y yo, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Que ya la policía Lo andaba buscando todito, ¿era? Y yo sin nada Arriesgándome por nada Ellos Ah, pues ellos Te involucraron a ti Se fueron para la casa Se hicieron todo Hicieron todo Y a ti te dejaron como El pendejo A ti un ejemplo Que gracias por participar Y no te tocó nada de esa vuelta El pendejo, niño Tú sabes El que lo cogean Para hacer todo Y nunca nada Ya, pues ya Tú sabes La policía buscando Me quedó en una casa De un pana Como un mes ¿Y cómo tú te das cuenta Que la policía A ti te está buscando? Porque fueron a mi casa, niño Fueron a mi casa Y tú sabes Mi mamá Mi mamá me dijo No venga para acá Que te están buscando Y fue un bobo En verdad Me sentí mal, niño Eh, cuando le dicen eso A la doña ¿Tú estabas en tu casa? ¿O estabas en otro sitio? Estaba clavado, niño Estaba clavado ¿Y cómo tú te sentías En ese momento? Me sentía nervioso, ¿sabes? Porque es un bobo Cuando te están buscando Y tú no puedes ir a tu casa Y tú sabes que es un bobo En verdad Porque la vieja sufre Y a mí no me gusta eso Cuando pasaba todo eso, hermanito ¿Cómo fue que Tú me dijiste también que ¿Cómo fue que los policías Te llegan a agarrar? ¿O tú te entregaste? Yo fui, en verdad Pero no chivastía Yo decía que estaba yo, no, hermano Y ya Me dejan para el día ahí Normal Me soltaron después Y no me metí en preso ni nada Porque, dime esto Yo fui Yo mismo, ¿qué es lo que? Cuéntame, hermanito ¿Cómo es la vida allá adentro? En la casa Un bobo, niño Un solo sistema, eh A mí cuando yo entré Me quitaban, era la cena Y la comida Mi mamá me llevaba Y me quitaban todo, niño Era Y no te llamaban nadie Nadie, nadie Y yo en casa de guardia Y tranquilo Mi papá pagando, tú sabes Para que no me bajaran para abajo Si me bajan para abajo es un bobo, eh ¿Y cuántos días más o menos Tú duraste ahí, hermanito? Duré un par de días Hasta que aparezcan las vainas Pero nunca aparecían Me tuvieron que soltar Porque no tenían prueba de mí Luego, ¿qué pasa todo eso, hermanito? ¿Tú volviste a eso O te quitaste? Volví, niño Más peor y más isol Cuéntame otra, cuéntame otra Oye, tú sabes, niño Tú sabes, no voy a dar Tú sabes, no voy a dar Tú por dónde fue Porque me ponen paquillada de nuevo Estoy sin cena, niño Estoy sin cena, tú sabes ¿Qué pasa? Que estoy en el techo de mi casa Y le digo al pana mío ¿Qué es lo que? ¿Tú estás dispuesto a todos? Me dice, todo frío, pa Y yo, ¿verdad? Tú sabes que estamos caminando Normal, viendo el ambiente Él anda con un corneta Todo frío Le digo que lo que es Frenamos Tú sabes, dos víctimas de una vez Dos viejas ¿Qué es lo que? Le inventó sin gas a su madre Uy, ¿se lo quitaron todo? Corredero Esa fue otra Me estaban buscando también por eso ¿Y qué pasó en ese entorno? ¿Ahí te entregaste? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Ahí yo no me entregué ¿Ahí no te agarran ni nada? Y todavía estoy aquí afuera Gracias a Dios ¿Pero no te pusieron querellas Ni te andan buscando por eso? Una querella me pusieron ¿Pero ya todo eso se resolvió ahí, verdad? Se resolvió todo eso Porque apareció un teléfono ¿Y la vieja le dio banda a eso, verdad? Le dio banda a eso Porque tú sabes Se le soltó un par de pesos Pero todo frío con ella Manito, cuéntame De los problemas de la calle ¿Qué tú has pasado? Un solo sistema Un bobo, un niño Cuéntame Saco sufrimiento ¿Cómo es que Más o menos los problemas Te llevan a ti O cómo tú lo buscabas en la calle? Tú sabes que a mí Y yo no me voy a tocar con otra banda Que eso era problema Tocándome con lo contrario Cuando me tocaba con ella Tú sabes que ¿Qué es lo que cingas a su madre? El machete con ustedes Pua A rular Y a mí me han intentado vender Y todos, niños A mí me han intentado matar dos veces ¿A ti por qué? Dos veces Vendido Que te han vendido los muchachos Por eso te digo a ti Pero esos son de los mismos tuyos Que te han vendido Los mismos míos Vamos allí que es lo que es mío Y cuando llegue un makuto Lo que hay Que si no reaccionó rápido Yo no estuviera hablando contigo Aquí ahora mismo Y manito Luego de eso ¿Cómo pasan Por ejemplo Pasan los tiempos Que tú analizas Ya que tú le quieres Le mandar a eso ¿Cómo fue que tú te quitaste de eso? Que tú dices Mierda Me voy a quitar ¿Cómo fue eso? Me quité Porque mi mamá Estaba sufriendo demasiado Y nació la cría De una vez Tú sabes Había un bobo Buscándome Iban a mi casa Buscándome Y mi mamá Tú sabes No estoy aquí Pero yo estando ahí adentro Pero que me iban a buscar Porque matábamos Niños Mira Andaba demasiado duro Y yo Doblando esquina Y interesando calle Tú sabes Luego que Mierda Sí Porque se dedica Un proceso heavy Luego que tú pasas Todo eso Yo creo que tú me encuentres Que tú me encuentres Una historia Más o menos triste Que es un ejemplo Que tú sientes Que tú ya has visto A tu mamá En sufrimiento Y ese Mi mamá hermano Cuando fue a la cárcel ¿Cómo tú la viste Allá ¿Cómo tú la viste Allá destrozada Por lento? Llorando compás Y tú sabes Mi hijo ¿Por qué tú lo hiciste eso? Y mi papá Se le salió las lágrimas Tú sabes Que son cosas Que uno llora Por eso mismo Porque uno ve a la mamá De uno Fua Sufriendo por uno Por ya que uno Se en la calle Yo creo que le digo Que suelten eso Que eso no deja nada En verdad Tú puedes robar Pero después Eso se va Porque lo mal Se va como agua Tú me entiendes Y mi mamá Sufrió pila conmigo En verdad ¿Y los consejos Que están a tu mamá? Tú lo cogías Positivo O tú lo cogías Y le dabas bandas Eso Yo no lo cogía Porque no tenía cabeza En esos tiempos Niño No tenía cabeza Ella me decía algo Por el frente de oído Y me salía por el otro oído Te salía por el otro Estaba atusado Y ya Sacos de juidero ¿Y tu papá? Tu papá ¿Cómo era tu papá Contigo en ese momento? Mi papá ha sido Un tipo que en verdad Estaba ahí conmigo Pero Cuando tú lo necesitabas Él no ha estado No, nunca Porque tú me acabas Ahorita tú me estabas diciendo Que tú jugabas pelota Era Por la familia Y porque te gustaba Tú le dabas de jugar Fue por él Sí, yo le dabas de jugar Porque yo siempre le decía A él que es lo que Papi, vaya a verme el play Que yo lo quiero animarme No, que yo vi ahí Mi hijo Y nunca iba Siempre me dejaba esperando Y yo viendo todo Todos los padres Viviendo a su hijo ahí Yo no me sentía mal ¿Tú me entiendes? Manito, para que tú veas Tú y yo Ahí tenemos algo en común Manito, mira Cuando yo jugaba pelota Eso mismo Mira las premiaciones Manito, mira Mi mamá iba para la premiación Iba tarde Pero ella iba por el trabajo Y eso se agradece Pero manito Cuando tuve un ejemplo A todo el mundo Todos los muchachos Llevando a su papá El play Para que vean los juegos Ahí mismo La misma premiación también Yo nunca vi a mi papá Allá en el play Mi papá, como te digo Mi papá nunca me dio cinco pesos Manito Y que iba a ir para el play A jugar Al contrario Mira, mi mamá me lo daba O si no Yo los goceaba Por ahí A los muchachos De la equina Le decía Prétame algo Para pagar el play Eso Nunca Ahí tú y yo Tenemos algo en común Yo dejé eso también No fue porque yo quise Sino fue por mi papá Y porque ya me sentía Como raneando Y ya Como que no estaba consiguiendo Y le estaba pidiendo A todo el mundo Y agarré Me solté Me puse a hacer mi diligencia Hasta que Como te digo Economicé Pero yo siempre Quería ser pelotero Pero como ya Ya pasó un tiempo Y no es lo mismo Que antes No se va a poder Pero A todo el mundo Les recomiendo Que si juegan pelota Dedíquenle su tiempo Al play No se rindan nunca Que es un proceso En verdad Porque mira Si usted fija Manito Todos esos peloteros Que han llegado Han llegado solo La mayoría Normal Tú sabes Lo de la menor Te voy a contar ahora Cuéntame manito De eso Tú sabes Con una menor De 12 ¿Fue que tú Que ahí te presa Por esa menor? ¿Cómo fue el sistema? Tú sabes Yo la manga va Y le voy a buscar A la escuela Pero que ese es el huevo Que yo puse Que yo le voy a buscar A la escuela Tú le voy a buscar A la escuela Y me vaqueaban Tú sabes La gente Estoy trabajando Un niño Un día Pero que se lo estoy Metiendo duro A la menor Es todos los días Pero que yo Llego al trabajo Un día Tú sabes Me baño Y me hice un pana mío Ahí está la menor Allá afuera Pero ya es de noche Y ya Y me la estoy llevando Aquí un maco Claro Nada Pasé el rato Me bañé Me cambié Le dije Entra para acá Tú sabes Le di su pela Normal Tú sabes Y qué pasó ahí Luego de eso ¿Qué pasó ahí? Y no me tocan la puerta Tun tun Y yo Tú sabes ¿Vas a abrir la bacanería? Madre Adivina que estaba en la puerta Cuando yo abrí El papá Los policías Mamá ¿Cuál policía? Después fue que llamaban A los policías Niño Ya tú sabes Y en ese proceso ¿Qué pasó? Nada Tú sabes Llamaban a la policía Y nada No es normal Ya en un acuerdo Y no te entraron Para eso ¿Qué pasó ahí? Tú llegaste ahí A la policía Y yo todo Entrando ¿Y una vez? Todo me cingató Y yo así Me llevaban cena Me la quitaban Me llevaban Me llevaban desayuno Me la quitaban ¿Y cómo tú te sentías Manito ahí? No me sentía nada Porque yo cogí mi sistema Después yo no me dio Y eso fue ¿Y eso fue ¿Era normal ahí? Normal Pero ya Y yo vi Dije que todo eso Dije que me estaban Quitando cena Y toda la vaina Y yo dije Verla allá Sin cingató Madre ¿Tú llegaste a la pelea Allá adentro? Tú sabes ¿Tú estabas Como te digo En las menores O llegaste a una cárcel Conocida del país? Yo estaba en un cuartel Era niño Ahí Tú sabes Pero no le hacía nada Porque mi papá pagó Pero en ese Tú sabes que hay Dentro de presos Tú sabes que eso es así Pero llego yo Te estoy diciendo Que llego yo El primer día Y me trae la comida Y me dice un preso Dije que pasamos la comida Y yo ¿Verdad? ¿Cómo que te pasa la comida? Y yo dije ¿Cómo que te pasa la comida? No, que me pasa la comida Porque me metes un galletón ¿Oh, así? Y yo para evitar problemas Ahora pasé Pero ya después Del tercer día Ya tú sabes Que vine bobo fue Analizaste de una vez Así se corre aquí Y así se corre aquí ¿Tienes problemas? Normal Cuando venías, manito Un ejemplo A quitarte la comida ¿Cómo? ¿Qué tú le decías? ¿Cómo? ¿Qué tú le decías En ese entonces? Es verdad Ven aquí Estamos a la cingar a tu madre Y normal Yo parecía, manito Eso era midiendo aquí ¿Qué es lo que, manito? Está frío, en verdad Midiendo aquí Normal Y cuando vieron que lo que es contigo Te dieron banda, ¿verdad? Banda, de una vez Manito, luego de eso Pasan, no los años Pasan los meses ¿Ya eso fue el caso? Los meses, niños Los meses Y los años también ¿Cómo fue que tú te integraste A la música? Tú sabes Yo escribiendo Fumando Sabes que uno aprende Normal En cura con los panas ¿Qué es lo que hubo? Ya los bailes Ya tú Ya tú bailabas desde entonces Ya Tú bailabas Yo llegó un tiempo Que me prendí Y todo Pero después me apague Tú sabes Porque Tienes que darle pisado A eso Tienes que darle pisado Sí, eso es Que me hizo eso Pobre él, mira Ese paloma Pobre él, niño Yo lo tengo en gloria Que el abuelo mío Era un guerrero En verdad Todo frío con él Luego de que tú Estaba Tú sabes Vacío Manito Que estaba chuchado Me imagino yo ¿Cómo tú saliste De ese entorno Ahí, manito? Que tú diste mierda Que tú diste mierda Ya Ya demasiado Ahí No, porque yo salí De ese porque dije Al final Si me quedó chuchado No voy a hacer Yo lo que tengo Que seguir pa'lante Que el abuelo mío No va a volver Ya Ese fue ¿Y usted votó el tiempo? Él me va a cuidar Del cielo, mí Y siempre me ha cuidado Siempre Yo ya estaba un bobo En todos los lados He vendido drogas también ¿También? ¿Tú has vendido drogas? Me han pasado mi vaina Y yo la he vendido No te voy a decir Que he vendido un punto Porque no puedo decir Mentira Adelante de la cámara Me han pasado mi vaina Y yo la he vendido normal Todo frío Y más o menos Diablo Pero tú tienes 19 años, ¿verdad? 19 Tú eres un Güey, manito Tú eres un sufrido Tú has pasado pila, manito Tienes 19 años Y tú has pasado pila, manito Han doblado las mujeres ¿También las mujeres? Ellas saben que han doblado Pero tranquila Que el tiempo vuelve Tú dices El tiempo de día es perfecto El tiempo de día es perfecto A mí ninguna mujer Me va a venir Con lo que era, manito Si usted Si usted me fiel Yo soy fiel a usted también Si usted dobló Pero me han doblado Las mujeres, compadre En verdad Yo creo que estoy cansado Y ya Tú no le llegaste a poner Tu vaina Tú sabes Tú sabes que ella andaba dura En el banditaje Eso era una casa entera Llena de mujeres Pero que ella frisaba ahora Con una sola No le voy a dar payola Porque ella no quiere En verdad En verdad En verdad Y manito Cuéntame Antes de terminar la entrevista Ya que tú Que tú analizas todo Que tú decides Salirte de ese mundo Ya porque tú estabas viendo Que ese mundo es un fracaso Yo quiero que tú me cuentes Cómo fue que Tú dices Mierda Me voy a salir Porque eso no fue fácil Me imagino que eso no fue fácil Es que eso no es fácil, niño Pues tú salís de ese mundo O tienes que fracasar O tienes que quitarte tú mismo Claro Porque mira A mí me dieron un consejo, manito Que lo que está en ese mundo Lo que está en el cementerio En el hospital O en la cárcel Eso es lo que deja eso Hospital, cementerio, cárcel Yo recapacité por la cría mía Que tiene Una vieja tuya ¿Tú tienes una hija? Yo tengo un hijo Gracias a Dios Tiene un año Bárbaro No me contaste de eso, manito Tú sabes que esos son vainas Que a mí no me gusta Contar en cámara Claro, claro Pero te oficio Eso es que yo no puedo negarlo Porque era hijo mío, normal Claro Pero tú recapacitate ¿Cómo te digo? Tú recapacitate por él, pues Me senté, niño Y yo tengo un hijo Tú sabes Tengo un hijo Y no lo puedo dejar huérfano Si me pasa algo Lo voy a dejar huérfano También Y si sigo en la calle Y él sigue creciendo Lo que va a ver Que su papá es un delincuente Y tú no querías Y tú no quieres Tú lo que agarraste Saliste de eso Yo lo quiero que mi hijo Sea más el que yo, compadre Que no pase lo que tú pasaste Manito Que no pase lo que yo pasé Yo no se lo deseo a nadie Ni a ningún joven Llévense de mí Que la calle lo que trae Sacó el bobo Eso lo estoy diciendo En un momento En el momento Tú no lo piensas Porque tú estás viendo la paca Pero que esa frase Se haga tarde una vez Trabajen Y ya Manito Yo quiero que tú me hables ahora Cuando tú te metes a la música Que tú dices Mierda Me voy a meter a eso Que tú me estabas diciendo Que tú le estás tirando Varias pajes Y ninguna te copian Tú me tiraste a mí, manito Pero yo no sabía quién era Después que yo te vi Yo dije Pero no Eso hay que ser obligado Tú sabes que tengo Puedes ver tu escrito ahí Pero que nadie copia En estos tiempos, niño No, mira Yo creo que tú me sueltes uno, manito Que es el que se va a poner Del intro ahí Oye, ¿cómo que dice este? Es que ya quiere frenarme Quiero desacatarme Tráeme par de malas Que yo quiero vaciarme Diablo Tú sabes que tengo par de vainas ahí Oye, lo que vamos a hacer Antes de terminar la entrevista Yo quiero que tú me le mandes un consejo Tú sabes a toda esa gente A los jóvenes A los jóvenes A la juventud A todo el mundo Pero yo quiero En especial Que cuando Saiga esa entrevista Tú tengas par de versos Mira, y te voy a dar un consejo La mejor experiencia ahora mismo Es meterse a TikTok TikTok le está dando el boom A todos los menores Por lo menos Sube aunque sea un video diario Que en un mes Por lo menos uno tiene que correr Uno tiene que correr en un mes Yo creo que tú me le mandes un consejo positivo A la gente A los menores que están en ese mundo También A los que están subiendo A los que están en la cosa positiva Que no lo dejes Yo creo que tú me le mandes un consejo positivo De verdad Que te salga del corazón Toma que eso es tuyo Les voy a dar un consejo de gratis A los muchachos míos A los jóvenes míos A todo el mundo En verdad Miren, dejen en la calle Pónganse a trabajar Que cuando usted está en la calle Y todo lo que pone a su mamá a sufrir Deje de estar viendo series De que es tú y que es lo otro La calle te brinda Un camino Y cuando tú estás en ella Te brinda otro La calle de los que se da muerte Hospitales Los cementerios Entonces pónganse a trabajar Ustedes saben lo bonito Que ganas en su cuarto Es el consejo mío de gratis Que yo le doy a ustedes Y valoran a su mamá Que mamá no es sola No le hagan sufrir Que eso es malo Hacerle sufrir a su mamá Mira la mía La mía sufrió pila conmigo Y ahora mismo Yo la estoy haciendo feliz a ella A lo poquito que yo gano Le doy a mi hijo Y le doy a ella Y ya ustedes saben Ya, mujer mía La amo también Un beso pa' ti Mi amor Y tú sabes Espérate Yo quiero Espera, ahí El nombre tuyo Artístico Yo quiero que tú El Instagram Que me lo de Que lo voy a poner ahí mismo Tú darte esa mano Ahí mismo ahí va a estar Tú sabes El nombre artístico mío Va a ser El Fundillo El Fundillo El Instagram tuyo Búsquenme ahí Pongan dos cero Una j Arroba abajo Lomi Con punto Así mismo hermanito Ustedes saben Cualquier cosa Estamos antiguos Pa' cualquier uruguay Ustedes saben Dejen la calle Que eso nos dejan a vuelo Sin gaso madre Ustedes saben ya Y creo que mi gente Te va a quedar Para el evento que hay El sábado ya Eso es mañana ya Eso es rapidísimo La guarufa Que estoy encargado de eso Imperio Ya tú sabes